A los latinos les saluda Yari López y estamos hoy desde el Cushman Park en Clearwater celebrando la independencia de los Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo nuestra gente la está pasando. El 4 de julio es una fecha sumamente especial, por lo que todos los años el país se une junto a familiares y amigos para disfrutar de los maravillosos fuegos artificiales que se han convertido en una tradición. Y en nuestras playas de Clearwater los tampeños dijeron presente ante dicha celebración y así fue como la pasaron. Estoy pasando muy bien aquí con tanta gente, hay muchos latinos por ahí y además Clearwater está celebrando sus 100 años también, o sea que me gustó estar en esta participación porque nunca había estado en una actividad como esta. Estoy muy contenta. En unas vacaciones que les recomiendo venir aquí súper bien. Muy feliz de estar celebrando este aniversario más de la independencia de los Estados Unidos. Buenos días latinos, muy contentos, estamos en familia, un montón de venezolanos. Vengo de Venezuela, poco tiempo acá, pero para pasar largo tiempo acá. Pues mira, vine hace dos años y nos encantó y trajimos ahora a mi hermana y a su esposo, le dijimos esto es lo mejor que hay, hay que ir para allá. Una noche espectacular, llena de entusiasmo y alegría, dándole gracias a esta nación por abrirnos las puertas a la libertad. Y bueno, la he pasado riquísimo, me he divertido en cantidad y ahora los quiero dejar con este hermoso show de fuegos artificiales. Que lo disfruten. ¡Vamos! ¡Oh, yeah!